señores y señores acabo de encontrar un personaje histórico nunca antes visto agárrense de ahí para todos los creyentes 50 dólares a pisi pueden venir a rezarle y a pedirle todo su milagro me lo tienen que dar a mí porque yo soy el que se lo llevo al tipo y él hace los milagros le llegaron miren lo que acabo de descubrir un rostro esta foto